Música Hola, pues este es un vídeo que queremos... Hola, un vídeo que queremos mandar al encuentro de Youtubers Católicos de Ávila. El mundo es así de pequeño y resulta que entre la gente que estamos un poco ahí metidos en eso, estamos en Roma por lo menos dos, a lo mejor hay más. Yo soy David... Y yo soy Sofía. Bueno, a mí me veis a lo mejor un poco más porque yo siempre aparezco ahí en mi habitación grabando el vídeo, pero Sofía es de las que no aparece, le pregunta a la gente qué es el arte y que le haga canciones, la gota de agua y esas cosas, pero he conseguido que salga, así que la habéis visto antes en el vídeo y aquí estamos. Y aquí estoy, así que nada, si hay alguien más de Roma por ahí, pues que avise. Bueno, nosotros estamos en Termini. Cuando pensamos en Roma pensamos en grandes monumentos, en cosas históricas, y Termini es el centro ahora mismo neurálgico de esta ciudad donde todo se mueve. Pasa todo. Pasa todo, todo el mundo, de todos los colores y de todos los tamaños. Y a lo mejor esa es nuestra misión también en Youtube, lo antiguo, lo radical que tenemos desde el Evangelio, saberlo transmitir de una manera un poco más moderna. Así que de mi parte, saludos, que os vaya bien por allá. Un saludo. Y si hay romanos, que nos hablen. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!